Será el nuevo talento de Gama TV, donde la veremos desempeñando diferentes roles actorales. Teatro de televisión es algo que nunca se ha hecho en la vida en Ecuador. Y bueno, pues que también iniciar esta historia en la televisión también con Gama, que tampoco ha hecho producción nacional de ese estilo. Entonces creo que vamos a marcar la historia de Gama y del Ecuador y de la televisión ecuatoriana. Este proyecto la llena de mucha alegría. Gama TV la recibió con los brazos abiertos. Expectativas a corto plazo, Carolina. Expectativas a corto plazo, que la gente disfrute mi trabajo nuevamente actuando, que la gente lo disfrute, que viva lo que yo vivo cada vez que lo hago. Carolina, junto a reconocidos actores, muy pronto llegarán a su hogar. Una muestra de una producción de alta calidad. Un saludo para Punto G, yo lo entusiasmo yo, le mando un beso enorme, muchísimas gracias por esta entrevista, muchísimas gracias a todos mis nuevos compañeros por abrirme las puertas. Denise Antunes, Punto G. ¡Gracias! ¡Gracias!